Ay, 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 ay Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lágrimas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lagrimitas, mi taleñita, se mira el cielo Como dos estrellas, brillan con la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mi taleñita, ya no hay ninguna Achala y mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte mi taleñita de mi querer Ay, 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 ay Al ver el grito, añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelvo al recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvo al recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita baila en mil lugares Revuelan pañuelos en los carnavales, los carnavales Revuelan pañuelos en los carnavales, los carnavales Achala y mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte en mi tal leñita de mi querer Ha salido Claro pues Por ahí habrá alguna cosita que corregir pero tiene más A ver Va a empezar como decías Muchas gracias Chango Nieto ha sido un placer El placer ha sido mío para el vecino El placer ha sido mío para el vecino El placer ha sido mío para el vecino